Hola a todos, ¿sabían que el aloe vera es una planta con muchísimos beneficios para la salud? Hoy les voy a contar cómo y cuándo usar esta planta tan increíble. El aloe vera es famoso por sus propiedades curativas. Tiene vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mejorar la digestión, calmar dolores musculares y hasta a que el cabello crezca más fuerte. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? El aloe vera tiene compuestos activos como las aloínas y los polisacáridos que actúan como antiinflamatorios y antioxidantes, o sea, que ayudan a bajar la inflamación y a que las células se regeneren más rápido. Ahora, ¿cómo puedes usar el aloe vera? Puedes hacerte infusiones con la pulpa de la planta. Es tan fácil como mezclar una cucharada de pulpa con agua caliente. También hay aceites esenciales. Solo pones unas gotitas en la piel para aliviar el dolor muscular. Para uso en la piel, también puedes cortar una hoja y aplicar el gel que sale directamente. Ojo, hay que tener cuidado con algunos efectos secundarios. Si lo usas demasiado, puede irritar la piel y hasta causar problemas digestivos. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Además, las personas alérgicas a las plantas de la familia de las liliáceas no deben usar aloe vera. Para resumir, el aloe vera es una planta súper versátil con muchos beneficios para la salud, pero siempre hay que usarlo con cuidado. Si estás pensando en empezar algún tratamiento con aloe vera, lo mejor es que consultes con un profesional de la salud. Espero que esta guía les haya servido. Nos vemos en el próximo video. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.